Música 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 ¿Pudiera pasar? Bueno pues a Frankie López aquí grabando el desfile de Arandas 2019, voy a sacar ahorita el drums o voy a parar esta transmisión para que regresen al rato, voy a subir unos videos de drums para que lo puedan disfrutar del aire como se ve por acá. Gracias por ver el video.